Hola, mucho gusto. Soy Delson Danny Morales. Gracias por seguir este segmento de reflexión que he titulado Adoración a San Celular. El celular se ha convertido en una de las herramientas más útiles en nuestro quehacer diario. Con un tamaño que oscila entre 4 y 6 pulgadas en promedio, este dispositivo llegó para facilitarnos la vida. En él tenemos correo electrónico, redes sociales, teléfono, estaciones de radio, calculadora, termómetro, reloj, calendario, galería de fotos, cámara fotográfica, grabadora, en fin. Me quedo corto en mencionar los diferentes servicios que nos presta nuestro amigo el celular. Sin embargo, esta herramienta tan importante para nuestros días se ha convertido para muchos en su Dios. Algunos, incluyendo cristianos, les puede faltar cualquier cosa menos el celular. Lo adoran tanto que es lo primero que miran en la mañana antes que orar. Lo llevan al baño, la cocina, el parque mientras conducen, algunos osadamente en bicicleta. Si se les queda en la casa por olvido, se desesperan y regresan a recogerlo aunque pierdan la cita médica o lleguen tarde al trabajo. Es más importante que la familia. Si se está en una reunión, las personas presentes pasan a un segundo plano porque lo primero es san celular. Ha visto que en reuniones familiares, hasta los niños en lugar de jugar con otros infantes, sus padres le entregan el celular. Los están aleccionando para que se aíslen. Preguntémonos, paso más tiempo en el celular que orando. Dedico más horas al celular que al estudio de la palabra de Dios. Uso el celular exclusivamente para lo necesario o simplemente para enterarme de lo que pasa en la farándula. Sin darnos cuenta podemos hacer de nuestro celular un ídolo. Un ídolo es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Quizá no adoremos imágenes, pero sí a san celular. No pretendo ser dogmático ni extremista con este mensaje. Estaría contradiciéndome, pues justo ahora usted posiblemente escucha esta reflexión por el celular. Lo que me propongo es que usted y yo manejemos el celular en lugar de que este aparato maneje nuestro tiempo y vida. El ser humano es propenso a la inversión de las prioridades. Esto fácilmente lo lleva a cometer pecado de idolatría. En Romanos 1.25 dice, Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Conozca más de la Biblia. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311-830-4162. Hasta la próxima.